Esto se basa todo en un decreto que existe sobre los locales públicos de eventos y evidentemente tiene su importancia por el tema de seguridad. Todos estos locales que están habilitados son los locales que cumplieron con los certificados de bomberos que exigen toda una tramitación en bomberos y que además han presentado planos en el cual tienen ciertas condiciones de seguridad los proyectos en los cuales se controlan aquí. Tienen certificado de electricista vigente, o sea que hay un control de algún técnico electricista que verificó las instalaciones por los riesgos de incendio también. Tienen seguros también sobre responsabilidad civil por cualquier accidente que pudiera haber y a su vez está coordinado también con bomberos, con la policía, con todos los organismos con la parte de drogas, del Instituto El Menor, de salud pública también. O sea que esos locales realmente son los que reúnen las condiciones para poder asistir dentro de lo máximo que nosotros podemos garantizar de seguridad. Cualquier otro local que no esté en esta lista ofrece riesgos que recomendamos no correr. La lista de locales habilitados para la realización de eventos para este 24 de agosto son los siguientes. Salto Polo Club en la Avenida Garibaldi al 200, Chacra Le Parc en la Avenida Rodó, Macarena Restobar en Costanera Norte, Paseo Alemán en la Avenida Solari, Salto Polo Club en Costanera Norte, Tropezón, Ruta 3, Km 7 y Vieja Bodega en la Avenida Rodó 1176. El arquitecto Bentancur dijo que ya no existen plazos para regularizar las habilitaciones correspondientes. Salto Polo Club en la Avenida Garibaldi al 200, Chacra Le Parc en la Avenida Rodó,